Gracias, señor presidente. Gracias, señor secretario de Estado. Mi intervención hará referencia al gasto total de todos los ministerios en cultura en materia de políticas culturales, es decir, un total de 801.242.030 euros, los cuales presupuestos presentados y defendidos hoy por usted podrían calificarse como mínimo de desiguales y de carentes de un rumbo claro. Y, desde luego, no son los presupuestos de un país con modelo cultural ni los presupuestos de un país a la altura de su capacidad de creación, distribución, exhibición, acceso y producción de diversidad cultural. Si bien el porcentaje destinado a cultura ha sido históricamente discreto, muy discreto en el siglo XXI en particular, su papel es relativamente menos importante este curso que en los anteriores. Es decir, con perspectivas de crecimiento de más del 2,5%, llama la atención que la política cultural, que la cultura en su conjunto tenga un peso menor en los PGE de este año con respecto a etapas anteriores. El monto total, como ya se ha comentado y es público, baja alrededor de un 0,69%, pero con respecto a un curso anterior que no fue particularmente memorable. Con mayor recaudación, con mayor gasto en general, sin embargo, la cultura no recibe, creo, la consideración que merece y tiene un peso específico como política de Estado, como pilar de una política de Estado, creo que manifiestamente inferior al que merece. Lo ha dicho usted y es cierto que la cinematografía se lleva la mayor subida, con más de un 13%, con respecto al curso anterior y eso, sin embargo, que el IVA sigue al 21%, lo cual me plantea o creo que sugiere la pregunta de si hay alguna clase de mala conciencia o de mala fe con respecto a las actuaciones del Partido Popular en la legislatura anterior con respecto al cine, no solo como sector, sino también como el derecho que es de la ciudadanía. La subida del 13% que usted ha mencionado, sin embargo, no sirve para paliar un sector que es estructuralmente precario y estructuralmente desigual, en el que la cultura de las ayudas, aunque aumenten, sigue restringida a la producción y a muy pocas productoras, mientras que exhibidores y salas lo llevan pasando mucho tiempo muy mal y no aparecen también como actores principales en el sector, cosa que son, por no hablar de las y los profesionales del sector, que siguen siendo enormemente precarios, cuyas condiciones laborales son, desgraciadamente, esto sí, iguales o peores a las del año anterior. Dos consideraciones generales sobre los presupuestos. En primer lugar, podría decirse que son unos presupuestos realmente poco sociales en el ámbito de la cultura y que no tienen ninguna vocación de lucha contra la precariedad en el sector. No incluyen partidas específicas para hacer sostenible la actividad cultural en tiempos enormemente precarios. Esta es la primera consideración general que me gustaría hacer. No hay vocación de lucha contra la precariedad en el sector. Creo que es, digamos, uno de los pilares de cualquier modelo cultural. Y, en segundo lugar, y este me parece particularmente también grave, son unos presupuestos sin la menor perspectiva de género. Usted no lo ha mencionado en su intervención, tampoco lo hizo en la intervención que hizo hace un mes. Me atrevería a decir que son los únicos presupuestos de cultura de todo el continente sin dotación presupuestaria para las unidades en favor de la igualdad entre hombres y mujeres, ni para programas ya existentes, ni para programas nuevos en esta materia. No hay ninguna dotación, salvo una humilde nominativa de 20.000 euros a CIMA y da la impresión de que en esta materia no hay nadie al volante. Desglosando por sectores, también cabe hacer algunas consideraciones particulares. El teatro va a salir mal parado este curso, con 2,9 millones menos. Las bibliotecas se quedan prácticamente igual, hablamos de un incremento de 130.000 euros, pero dado que acumulan muchos años de recortes, más de 5 años de recortes, quedarse igual para ellas no es un alivio, es un gigantesco problema, no es un alivio en ningún caso. Música y danza reciben una dotación presupuestaria algo superior, pero muy desigual en su estructura. Apenas hay, esto cabe mencionarlo y ya lo hice en su momento cuando compareció usted, apenas hay dotación para las músicas contemporáneas, en esto, hay que decirlo, en estricta y desdichada sintonía con el Plan 2020 de Cultura. El caso de la danza es algo mejor, pero en un contexto enormemente precario para el sector y, por tanto, los presupuestos no resultan insuficientes. Sin embargo, el verdadero perdedor, el auténtico perdedor en estos presupuestos generales, y me refiero al conjunto de los presupuestos, no solamente a los que corresponden a su secretaría, pero es mi obligación referirme a este aspecto también, el gran perdedor es la arqueología y la protección del patrimonio histórico, que en su conjunto desciende alrededor de 18 millones, casi un 14% con respecto al curso anterior. Cierto es que el recorte más grande corresponde a la partida dedicada a patrimonio nacional, pero, claro, esto también influye muchísimo en cómo considera el Estado español su patrimonio, qué recursos pone, qué dotación presupuestaria ofrece para su protección y para su puesta en valor, así como para hacerlo más accesible al conjunto de la ciudadanía, y, francamente, el recorte de la partida dedicada a patrimonio nacional es llamativo. Podrá ser o no responsabilidad suya directamente, pero, en cualquier caso, es un recorte enormemente llamativo. Y llama la atención, y Dios sabe que los recortes a la Casa Real a mí particularmente no me quitan el sueño, cuando tenemos, por ejemplo, un nuevo museo de las colecciones reales sin plan museológico y con un conjunto arquitectónico de 40.000 metros cuadrados, cuya estructura difícilmente ha sido diseñada para exponer, para exhibir las obras de dicha colección. Y, por cierto, plan museológico inexistente, museo de las colecciones reales, cuya fecha de apertura es un enigma todavía, aunque algunas fuentes hablan de 2020. En resumen, presupuestos poco sociales en materia de política cultural, sin perspectiva de género en pleno siglo XXI, y presupuestos desiguales en todos los sentidos, tanto entre partidas como a nivel territorial. Podrán ser mejores o peores, señor Secretario de Estado, si se miran partida a partida, y podemos discutir sin ningún problema si el esfuerzo que se ha hecho en cada una de esas partidas es mayor o es menor. Lo que es seguro es que no son los presupuestos de un país con modelo cultural, no son los presupuestos de un país que hace de la cultura algo sostenible, más allá de la excepcionalidad, que hace de la cultura algo diverso, más allá de la excepcionalidad, y hace de la cultura algo accesible. Y, en cualquier caso, estoy abierto a que durante esta legislatura puedan ampliarse algunos de los planes que, sin embargo, ya le propusimos para el plan 2020 y que estaremos en condiciones de seguir hablando de ellos para que el plan y para que estos presupuestos puedan ser más eficaces en su aplicación de lo que han sido en su diseño. Por último, 20 segundos, ha citado usted Antonio Maura, me pone en bandeja, que ejerza de tataranieto. Ciertamente, le queja siempre quien disfruta de una ventaja, aunque la goce indebidamente cuando la pierde, pero a mí esto me ha hecho recordar un viejo eslogan del formidable movimiento obrero de principios de siglo, que decía aquello que, por cierto, no tenía nada que ver con la cultura, pero que creo que podría aplicarse a la cultura, aquello de que, que viene Maura, que viene Dato, lo que nunca viene es el pan barato. Muchas gracias.